Vuelve el dedéle por ahí Y vengo a jugar carne en polvo con usted negrita Y que eso es un negrito Ponga usted la carne Y adivine que le pongo yo Hombre yo quiero saber que es lo que me está pasando Cuando veo una mujer a mi se me va a parar Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Yo no sé si fue María o la sobrina de lucha Lo cierto fue que un día me botaron la cachaca Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si La mujer que al caminar anda con los pies trabados Eso no hay que averiguar, seguro se lo han clavado Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si La sirvienta de mi casa se ha vuelto muy callejera Siempre sale con amigas como que sale Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Si no te piensas casar con la hija y que no beba Mejor te debes marchar porque te quiebran las... Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Hombre yo tenía una amiga que era novia de Rosendo Y que vieja tan alegre se mantenía metido Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Ya muchos hombres cansados la mujer vive en Celando Pero hay unas compadritas que son felices Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Mate la gallina Juan en el Quintero Que voy pa' ser más viejo oye Voy pa' Río Surcio y Quintío Santanderes Que pa' Cucuta pues Hay hombres tan sinvergüenzas como el amigo Gustavo La mujer muerta de hambre y el hombre dándole caro Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si De tomar tanto aguardiente estoy caído en la casa Mi mujer no me da nada, tengo que hacérmela Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Para acabar de acostar en el alto del mozingo Me caí de para atrás y casi que me quiebro el chico Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si No le vuelvo a hablar a Jaime, ayer me dijo socorro Porque le fue a dar un beso pero el hombre es muy caco Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si También dicen que Luis Carlos me lo contó Margarita Que ayer bailando con él comprobó que es un mar Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Y ya para terminar vamos a cambiar de ruta Que se vaya el año viejo para que no sea higüe Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Gracias por ver el video.